Hace largos años que tenemos una cita con el destino, para que nuestros rasgos nos hagan únicos y el orgullo no explote la melanina. Para que nuestros sesgos miren a la curiosidad, a descubrir lo común, lo raro, lo fundamental. Hace largos años que tenemos una cita con el destino, para poder distinguir y así encontrar las fortalezas a construir, ponerte un pendaño y tú otro a mí, para que así nuestro próximo destino sea que todo el mundo pueda cumplir su destino. Gracias por ver el video.